¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, esta vez estamos aquí de nuevo con Dead by Daylight Y esta vez estamos probando a la enfermera esta Que bueno, la verdad me da mucho miedo como hace esos ruidos Y creo que se parece muchísimo a la enfermera de... De... ¿Cómo se llama esta? La película esta de la niña esa... Que se vuelve loca y no sé qué Silent Hill Sí, Silent Hill, se parece demasiado Y bueno, aquí está nivel 1 Para instalarla, únicamente ya saben, está como DLC en la tienda de Steam Se les descarga automáticamente una actualización Pero yo tuve que ir a la tienda a ponerla Así que bueno, vamos a jugar También rápidamente les quería comentar que este DLC Incluye una nueva superviviente Que en este momento no recuerdo su nombre Y también incluye... Un nuevo mapa Bueno, después de esperar como 3 horas Por fin otros 4 jugadores le pusieron OK Y ya vamos a entrar a jugar al fin Ya estamos listos Vamos a ver qué tal nos va con este amor Con esta amorrilla extraña Que de todas formas me da miedo como respira Vi que su poder especial O su superpoder o lo que sea Su poder de asesino es Como que teletransportarse Vean, vamos a tratar de hacerlo y vamos a ver Es eso No sé qué signifique Así lo soltamos Y ahí está Pero por qué Como que le dolió O algo así Ey, ¿dónde están? ¿Dónde están? De hecho creo que me pasé del S No, ¿verdad? A ver, aquí ya lo están prendiendo Y cuando pasé Vi los rastros de que se habían echado a correr Pero ya no los veo Así que voy a ir para allá Es que qué pedo con eso ¿Por qué hace como que se lastima o algo así? Se supone que es su poder O esa es como la... La desventaja de usar esto Que sí puedes ir muy rápido Pero como que... Se lastima, ¿no? Al hacerlo o algo así Ve ¿Dónde están? ¿Dónde están, puñetas? Aquí Ya te vi Deja de correr Que vas a morir Soy un alma asesina Que te va a matar Ven acá Te voy a colgar en un... Esos puñetas de tus amigos No pierden el tiempo, ¿verdad? Nada más ven que caza una Que estoy entretenido Y se ponen a hacer Los generadores Son listos, son listos Me gusta su mano esta como... Oh, qué pedo No sé de dónde salió Tú te quedas por puñetas Así, aunque una se me cayó Ya está lastimada Y para la siguiente que la suba Pues ya va a ser más fácil Que se muera, ¿verdad? Así que a ver Y de todas formas La escucho aquí cerca Yoriqueando por aquí cerca Qué listos, ¿eh? Por aquí está Se curó ¿A dónde vas? ¿Puños? ¿A dónde vas? Oh, quédate aquí A ver, quiero tirar a este compi Tíralo, tíralo, tíralo Ahora sí Tú Tú, señorita Vienes para aquí Allí Y ahora el otro puños Que lo acabo de ver aquí Viene conmigo Y dejan de estar jugando Genios A ver, tírala Oh, se me bajó Ok, a ver ¿Dónde está la esta Que ya había tirado por aquí? Por aquí se escucha Aquí está Entonces esta Ya no tiene escapatoria Ya está Más que muerta Nada más déjenme Que me Dejen de estarme Dando vueltas Estos compis Y ya Se la cargó el payaso Esa Pobrecilla Pero ya Ya era demasiado Los otros dos Ya se curaron Así que vamos A buscarlos Uy, hola Oh, mierda Con eso Mierda Con eso De que se lastimen Soy más listo Que tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí veo tu rastro De que corriste Ajá Corriste hacia acá No Ya lo perdí Fuck Debo escuchar Por aquí Que llorique O algo así No quiero que se cure No Veamos Veamos Ya nadie anda por aquí Siempre La primer partida De todo Es un medio Fail Veamos Por aquí huyó Al parecer Si Todo indica Que por aquí huyó Y que tiene que estar Muy cerca De este punto ¿Dónde? No lo sé Oh, rápido Ok, ok Los veo No, no los veo Eso es una desventaja Muy, muy grande Que se quede así Como que Adolorida Después de hacer Su Transportación Porque aquí Me hizo perder Esos dos compas Y aparte Va muy lenta Así que voy a regresar Para allá Y llora Cuando avanza Mira Ahí va Ahí va Ah Fuck me Ya Quédate bien Vamos 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 Deja de estar De lloricionar No 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 de nuevo No No Eso no sirvió Y ahora ¿A dónde? Mierda No ¿A dónde se fue? No 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 ¿Qué haces esto? Ok, hacia este lado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a atrapar Al parecer dejó de correr por aquí Por lo que se puede observar Tal vez regresó ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Oh yeah! A ver Veamos Ya te mueres ¡Ay! ¿Y este puño es que hace aquí? Déjenme, déjenme Yo voy a llevar a su amigo aquí Ya ustedes hagan lo que quieran por allá Sí, por favor Sí, por favor Gracias Lo campeo Creo que no es buena idea Sí, sí es buena idea Sí, tan siquiera para quedarme con las muertes de estos dos Ahí va la otra Ahí va la otra Sí, 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 sí Pero no lo voy a dejar ir No lo voy a dejar ir Siempre que hagan eso No vayan O vayan Pero cuiden bien Que puedan regresar por el que estaban campeando Porque si no va a valer pene Ahí yo le di a los tres Y eso estuvo muy bien Pero ya tengo que matar a uno de estos Y este va a ser el primero Ya deja de moverte Vas a morir de todas formas Uy, estuvo a punto de salirse Por listo Ahora Vamos a ver dónde están los otros dos compis Que deben estar o en este O en este O en ese Vamos a este primero No veo a nadie Ok, se lastimo lo que sea que haga Ahora vamos a ese Que son los únicos que quedan Y es lo único que les faltaría Para abrir la puerta Ajá A ese compi le gustaría morir A ver Se fue por aquí Ahí va No Ya vieron la trampilla, ¿no? La vieron ahí en el suelo Yo sí la vi Ajá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Contra quién que estás Crees que estás jugando? Soy un asesino Real Realmente también asesino, gente Pero ahora Lo que necesito es Fuck Se me va a ir uno Bueno Bueno, ni Pex Voy a matar a tres Y se me va uno Así es la vida No es tan fácil esto Mira, voy a escoger el ganchito de hasta adentro Para que ahí te quedes Bla, bla, bla A ver si viene tu amigo Yo voy a hacer como que me salgo Y voy a ver Que Pex Por la vida A ver Esa puerta es la que me queda más cerca Así que voy a ir a revisarla Y regreso No te muevas Sí, al parecer no hay nadie Y en lo que regreso Me da tiempo De si vino tu amigo por ti Aquí les doy a los dos Ah, al parecer se fue Así que tú ya estás muerto Tu amigo no quiso ayudarte Y bueno Por el momento Este es Los poderes Y lo que podemos hacer Con esta morra La enfermera Vamos a ver si podemos jugar En el En el En el nuevo mapa Y con la nueva superviviente Así que vamos con lo demás Ya muérete ¡Muere! ¡Oh, sí! Ahora sí Vamos A lo que sigue Listo Ahora estamos Con nuestra amiguita Aparte De que Ok De que tenemos que esperar Muchísimo tiempo Para entrar a las partidas Eso sí Eso sí Creo que es un problema No sé qué haya sido Pero tenemos que esperar Muchísimo tiempo Para que nos empareje Con una partida A ver A ver Me voy a ir Me voy a ir avanzando Por aquí Ahí están haciendo uno Así que me voy a despegar Un poco de ellos Ajá 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 Los voy a dejar por ahí Que de hecho Esta niebla Está muy Leve Los veo desde lejos Y veo muy bien Eso puede ser muy Muy peligroso Así que me voy a separar Un poco más Para que el asesino Llegue directo Hacia ellos O se acerque Lo más posible Ahí veo uno Y yo creo que Me voy a acercar a él A ver si Con suerte Lo puedo hacer rápido ¿No creen? Vamos a ver Ah, ¿o no? Es el compi De las trampas Y ahí Se está fornicando Esa amiguita Les dije Que me iba a separar ¿Hacia dónde Lo irá a llevar? No veo ningún Gancho por aquí A ver Si lo levantó Igual y puedo yo Ser el héroe Esta vez Ya no los veo Ahí va, ahí va Lo sacó Así lo lleva por allá Igual y puede ser O Puedo dedicarme A hacer esto rápido En lo que se lo lleva Vamos a cuidar aquí Ahí ya lo colgó A ver A ver A ver A ver Con suerte Si no lo campea Esperemos que no lo campee Puedo ir a acercarme Y tratar de Oh fuck Ayudar ¿Ya lo mató? Esto está más que decidido Ya me vio Desde antier Sí, sí, sí Soy un poco malo En esto No, 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 no Este de hecho Es el nuevo mapa Si no me vas a ayudar Quítate Porque dejé un rastro Si me vas a ayudar bien Por favor Hazlo bien Porque dejé un rastro Muy bueno Y el asesino Puede llegar en cualquier momento Así que no me golpees Solo cúrame Rápido Para que se calle Mi personaje Bien Vámonos Quítate Quítate No estorbes Si viene hacia acá Creo que estamos fornicados Pero me puedo escapar por ahí Así que vamos a hacer este A ver Con cuidado Concéntrate Hitman Ahí está Ay, casi se me va Casi se me va No puedo escapar Por atrás de mí Ah, se me fue Bueno, dejemos eso Seguimos otro día Supongo que tiene que estar ahí Está muy, 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 muy cerca Pero no tengo idea dónde Esperemos que ya Se quiera ir Ahí va ¿Lo vieron? Sí Yo sí Lo vi pasar Puede ser que la táctica Sea esperar a que Atrape a alguien O esté detrás de alguien Porque sigue aquí cerca Y ya es cuando yo salga Y actúe ¿Por qué? Ah, mira, ya Solo que está cerca todavía Y de hecho hay un compi Haciendo algo aquí Pero el asesino todavía Está prácticamente aquí A ver Te voy a ayudar Espero no Echarlo a perder Yo creo que me voy Y luego nos vemos Ok, creo que está demasiado cerca Ah, por ahí No, lo dejó tirado Esperemos que esté haciendo esto bien El asesino debe estar muy, muy cerca Ahí está ese compi tirado El otro no sé para dónde se fue Pero los Oh, está prácticamente encima de mí Sí Oh Uy No sospechó de este armario Solo en un cuarto Exactamente abajo De donde estaba el generador Y Al parecer Dejó a mi amigo ahí tirado Solo porque sí ¿Qué opinan? ¿Salgo? Ya se está alejando un poco Creo Salgo No sé si había otro generador Por aquí Voy a ver Voy a ver Vamos a ver Ahí tenemos eso Creo que alguien ya está levantando Al que estaba en el suelo Aquí tenemos esto No, no hay generador Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sí, ya lo levantaron Pero todavía está herido Uy, uy, uy Que está por aquí Aquí al parecer Ya no hay generador Así que me voy a salir Aunque lo tengamos tan cerca Aunque lo tengamos tan cerca Esto es un generador Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Cayeron en la trampa Pero yo escuché Acción por aquí cerca Mira, de hecho aquí hay uno Ok Con cuidado Hitman Cuidado Concéntrate Ay, idiota Concentration Ahí está Es que el otro me salió muy rápido No, dejemos esto Así Con cuidado Uy Esperemos que esta táctica me funcione Creo que sí Ha funcionado Sí Está con alguien Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Hasta allá Ok Vamos a hacer esto Creo que a ese Si lo volvía a atrapar Ya se iba a morir ¿Cómo? ¿Lo estás trayendo hacia acá O qué pasa? Sí Creo que lo está trayendo Hacia acá Ahí está ¿Por qué lo habrá tirado? No tengo la mínima Menor idea Lo tira ahí No sé por qué Tal vez para que nos acerquemos A salvarlo Oh, ya lo levantó Uy Uy ¿Qué hace con él ahí? Y lo tiró allá de nuevo ¿Será buena idea bajar? No No puede ser Esto está intenso A ver Le dio al que estaba acá abajo Sí Voy a tratar de curar a este What the fuck What the fuck What the fuck Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Te has curado Te has curado Vamos a escapar Ahora Mira El otro estaba por acá Pero el asesino Pero el asesino Te estaba campeando A ti Voy a tratar Si es que es un poco listo Va a campear Ese que está allá Yo me voy a poner De este lado Y vamos a hacer Y vamos a hacer este Ahí está Ahí está Bien A ver si lo puedo hacer yo solo todo completo de una Si Eh, vamos Vamos Esto está saliendo extrañamente bien Y Vamos Lo hicimos Uh Le dio a otro Yo ya tengo aquí mi escondite puesto ¿Dónde está el otro? Oh, ya mató al otro No puede ser Le dio a ese Que trató de salvar al otro Bueno, le dio a Totolito O algo así Que trató de salvar a Afrochip Igual esto no va a ser un Un escape, eh Porque ya nada más quedo yo Y no sé cuántos prendieron A ver Por dónde puedo escaparme de aquí Bueno, salirme de esta casa A ver ¿Aquí qué hay? Ajá, ajá, ajá Fuck Ya ni hacia acá Ofre registrado 250 250 Ah Ah, ya Es una Oh, no No me hagas esto Todo iba tan bien Hasta ese estúpido Momento Ya se murió Totolito Y yo soy el último Fuck No ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería escapar En mi primera partida Con esta morra En el nuevo DLC Gané la partida Bueno, casi, casi Gané la otra partida Ah Fuck Bueno, espero que este video Les haya gustado Todo completo Este fue el DLC pack De The Last Breed Y bueno Ya vimos el asesino El nuevo mapa Más o menos Completo El nuevo mapa Y la nueva superviviente Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse Denle like Y comenten ¿Qué les pareció? Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima Bye